¿Qué es la ley de cuota? La ley de participación política de la mujer, porque en el primer periodo realmente no es un periodo donde vamos a tener nosotros la legitimación y la fundamentación real de cómo va a marchar el ingreso de las mujeres a la Cámara de Representantes, a los organismos y órganos partidarios. Nosotros lo proponemos extender un periodo más, más allá del 2014 y si es necesario más, hasta lograr un equilibrio de una democracia presencial donde hombres y mujeres estén prácticamente en la misma proporción o en una proporción como lo representa esa proporción en la sociedad.